Una camisa, unos tenis y un balón de baloncesto son la equipación perfecta para que Paola Benítez pudiera disfrutar como cualquier otro niño. Pero ella no era una niña cualquiera. Cuando tenía 8 años comenzó a tener clinofobia, miedo a irse a la cama. Me ha pasado muy mal porque yo pensé que en cualquier momento podría entrar un ladrón o cualquiera a secuestrarme, a hacerle daño a mi padre, a mi madre. Y yo, vamos, dormirme me ha dado un pánico terrible. Y de hecho, mi madre me contaba que por las noches me levantaba, empezaba a darle golpes y yo, claro, yo de eso no me acuerdo de nada. Y para mí la verdad que fue muy traumático. Su único momento de pasión en el día era jugando al baloncesto. Su pasión por este deporte hacía que se olvidara de sus terrores nocturnos. Sin embargo, no dejaba de dormir bien y su crecimiento se vio afectado. Para mí también era otro problema añadido, lo del crecimiento, porque a mí siempre me ha gustado el baloncesto. Estoy acostada desde los 3 años, federada, jugando. Y ya era esto que me gustó. Los demás crecían, avanzaban, pero yo no podía. Yo siempre era como la más pequeña del equipo que jugaba por si tenía otra oportunidad. Aunque no se sentía a gusto en el colegio, contaba con el apoyo de sus familiares y amigos. La verdad que en el colegio yo no lo pasé muy bien, porque no tenía mucho conmigo. La gente de mi clase se me ría conmigo por mi estatura, se ría de mí. Luego en el instituto ya conocí a más gente. Hice más amigos que a día de hoy considero mis mejores amigos y ellos sí que me ayudaron a salir adelante. Y me apoyaron muchísimo, en ningún momento me discriminaron, me ayudaron. Y les traigo mucho a ellos, tanto a ellos como a mi familia. Puede que no sea la vida que se quisiera llevar, ni tampoco la deseada por todo, pero sí que su trastorno del sueño le ha dejado una huella, a pesar de que han pasado 10 años.